¿Dónde está Karina Yapor? El éxito de Gloria Trevi y el inicio de un supuesto clan a finales de la década de 1980 surgió en México gracias a una cantante que en su momento fue considerada uno de los talentos más prometedores de los últimos años. Su nombre era Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz. Karina Yapor se involucró con el famoso clan en 1993 cuando tenía 13 años. En ese entonces, la cantante Región Montana y Sergio Andrade le ofrecieron ser parte del coro y le prometieron educación artística. Cuatro años después, otra de las mujeres del clan, Alina Hernández, sacaría un libro, La Gloria por el Infierno, donde comentaba cosas que supuestamente sucedían dentro del supuesto clan. Después de esta revelación, Teresita Gómez, madre de Karina, habló con ella para que regresara a su casa, pero en septiembre de 1998 viajó a España. El 13 de octubre de 1998, la Secretaría de Relaciones Exteriores de España contactó a la familia Yapor para avisarles que un bebé registrado como hijo de Karina había sido abandonado en un hospital. Francisco Ariel Yapor fue rescatado por sus abuelos, quienes interpusieron una denuncia en marzo de 1999 contra Gloria Trevi, Sergio Andrade y quien resultara responsable. En noviembre de ese año, se giró orden de aprehensión contra el clan y Karina regresó a México el 17 de diciembre para defender a Gloria y Sergio. Posteriormente no los defendería y sacaría un libro que se llamaría Revelaciones. Meses después, Karina contó su verdad. ¿Qué pasó con Karina Yapor? Bueno, ella se fue a Estados Unidos y formó parte del primer noticiero de Telemundo en El Paso, Texas, en 2010. En 2007, su padre murió y se casó con el periodista Aaron Duarte, pero luego se divorció. Su hijo padece autismo, por lo que está muy involucrada con el tema y con la comunidad hispana en Estados Unidos. Actualmente es la conductora de noticias Texas Primera, el cual se transmite por Univision y se ve en Austin, Dallas, Houston y San Antonio, Texas, de 4 a 6 de la mañana. Ahí está el antes y el después de Karina Yapor. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Les mando un muy fuerte abrazo. Los invito a suscribirse, a dejar comentarios. ¿Y qué les parece si nos vemos mañana con más información del mundo de los famosos? Pasen excelente día y nos vemos mañana. ¡Ey! No te desconectes. Deja un comentario debajo del video. Dale un like. O bien, sígueme en Facebook como AlejandroZChau. AlejandroZChau. Mi Twitter es AlejandroZRadio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta...